Y ahora a las carreritas Me he unido a un amigo A Kevin que tiene también su canal de Youtube Así que vayan para ello la polla El Kevin Andres TV Intentaremos ganar Bueno, ya empieza Van a ir todos a promesión De las críos de Kevin la mayoría Dani, ¿qué tal tío? ¿Cómo están? No, 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 no Vamos a ver como se nos da con el Doom Ah no, me lo dije cualquier cosa Pues yo nada, aquí haciendo un directito después de tanto tiempo Eh, relajad, relajad Uy, vamos a mandar esto poco Si claro Uy ya están explotando por ahí Si tengo whatsapp Dani ¡Ah! A ver, estoy aquí concentrado con esto, Dari, lo pasaremos, ¿no? Oh, exploteo, como no han podido sacar, la verdad es que esos coches como que no tenían nada de fuerza, ¿y qué haces, estás jugando a Dari o no estás jugando? Pues no he escuchado algo por ahí, pero la verdad es que no tengo ni idea, como que lo van a quitar, el online, es lo que he escuchado por ahí, que van a quitar el online de PS3, déjete, que sea cierto o no, no lo sé, no me extrañaría tampoco, la verdad. Porque en PS3 ya como casi que no funciona ni el plus, antes regalaban juegos y ya dejaron de regalar también juegos en la PS3, con el plus, que pague el plus, por eso te digo que no me extrañaría que dejasen también de haber online, injusto, pero bueno, igualmente yo la PS3 ya no la tengo, eh, la regalé, no sé en que nada. Y lo próximo que me compre, después de lo que me acabas de decir ahora mismo, pues creo que después de la PS4 no va a haber PS5, seguramente me compre un PC gamer o algo de eso. Sí, ¿no? Pues entonces eso, que el 12 de diciembre quitan el online de GTA, que no va a haber que más GTA, vamos, online. Bueno, lo próximo que me compre será eso, un PC gamer o algo de eso, que eso no es un cacaduke. ¡Ay, que no llego! Venga, tío, pues muchas gracias por pasarte. ¡Venga, tío! ¡En Tесте! ¡Venga, tío, espera! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué hago? Uno de cada. No va a poder, creo que uno se va a quedar afuera, no sé por qué. Adiós, jajajajaja, no fue. Adiós. 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 Quiero. Adiós. 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 Yo pensé que iba a llegar... Ya te digo, ese coche no corre... Es una porquería... ¡Cambiarme el coche! ¡No, no! Bien, mía. Oh, amigo. ¡Gracias! 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 ¡No corre a este coche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno chicos, pues después de esta carrera de Conecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!